Te regalo estas dos rosas cariñosas Yo te traigo hecha canción, ellas dicen como te estoy adorando Y te piden no me des desilusión, que me digas con el alma yo te quiero Y te adoro, tú serás mi salvación Si tu sueño fuera como mi sueño, que felicidad lográramos tú y yo Yo soñé que estábamos en el cielo y nuestro amor ya lo hizo todo Dios Para formar de nuestros corazones un solo corazón que diga la verdad Y mira dulce amor, dos rosas te entregué Te entregué Dos rosas para ti Fueron del corazón Si tu sueño fuera como mi sueño, que felicidad floráramos tú y yo Yo soñé que estábamos en el cielo y nuestro amor ya lo hizo todo Dios Para formar de nuestros corazones un solo corazón que diga la verdad Y mira dulce amor, dos rosas te entregué Dos rosas te entregué Dos rosas para ti Fueron del corazón Dos rosas te entregué Dos rosas te entregué Y mira dulce amor Por goodness Dos rosas te entregué Dos rosas te entregué Tego Dos rosas te entregué Dos rosas te entregué Lo ему Con santo te har mis